Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les tengo un unboxing de mi cajita BoxyCharm del mes de abril. Me tengo que disculpar antes que nada porque el martes no hubo video, pero es que se me complicó tanto la vida, con cosas buenas, pero al final se me complicó tanto la vida, y estaba trabajando a contrarreloj para poder tener un video para subir, pero dije, no mira Ibe, no pasa nada, un día es un día, pero es que a veces uno tiene que aprender a parar y reagruparse, y eso fue lo que pasó, paré para reagrupar y ahora ya estamos de vuelta aquí. Y el mes pasado yo no hice mi unboxing de esta cajita de BoxyCharm, que para los que no conozcan la cajita, es una cajita que vale 21 dólares, la recibes mensualmente y te llegan 5 productos tamaño regular de diferentes marcas. Esta cajita solamente envía a Estados Unidos y a Puerto Rico, me parece, entonces ese es el único inconveniente que tenemos con esta caja. Yo las recibo porque me llega a Miami y de ahí hay un courier que me la trae aquí a Replicada Dominicana y así las recibo, pero si no viven en Estados Unidos o en Puerto Rico, pues la forma de traerlas es si tienen un servicio como este, que me traen mis compras de Estados Unidos aquí, pero bueno, muchas de ustedes reciben la cajita y me escriben siempre cuando no hago estos videos que quieren verlos y aquí está el del mes de abril. Que el mes pasado no hice el unboxing porque la cajita me llegó muy tarde, me enviaron un email que había tenido un error de distribución y llegó muy tarde, tampoco era una cajita para tirar cohetes, así que dije, vamos a pasar este mes. Y el siguiente es este mes que es muy bueno porque ya de entrada vienen brochas de Luxie Brushes y ya esto para mí hace que esta cajita valga la pena. Yo me he vuelto fan de estas brochas de Luxie con Poxycharm porque ellos siempre envían estos sets fabulosos de 3, 4 brochas que a mí me encantan. Son brochas sintéticas de una excelente calidad y este set vino en esta bolsita. Ah, y no les he dicho que el tema de este mes está inspirado en los festivales de música y este set también está inspirado en los festivales y se llama Summer Days Brush Set y trae 3 brochitas. Dos pueden ser para los ojos o la cara y esta que es obviamente para la cara porque esta es perfecta para el iluminador. Y esta para poner ahí iluminador súper intenso, es buenísima por la densidad de pelo que tiene. Me encanta, me parece que va a entrar dentro de mis favoritas de iluminador. Y luego tiene una brochita plana, que estas son más comunes. Tiene estas dos brochitas. Esta de aquí yo la uso más para detalle, que es una brocha como tipo pala. Y luego tengo esta otra que es para aplicar color bastante intenso en el párpado, depositar color. Y yo las usé ya para hacer este look que tengo ahora, que lo hice con otra cosita que vino en la caja. Pero bueno, están usadas, no pasa nada. Solamente esta me falta por usar, que voy a usarla cuando aplique ahora iluminador. Porque hay un iluminador también aquí en la caja. Pero primero voy a mostrarles la paleta que tengo ahora en los ojos. Las brochas, por cierto, antes de seguir, valen 28 dólares el set de tres. Lo siguiente es esto de aquí, que es una paletita y se llama Festival. Como pueden ver, todo es muy temático. Y los colores que trae esta paleta son bastante intensos. Si ven la parte de alrededor, realmente tiene tonos muy neutros. Tiene muchos metalizados, pero también tiene unos tonos mate. Pero luego tiene estos dos golpes intensos de color aquí debajo, que como que rompen todo. Pero realmente estos tonos son bastante ponibles. Salvo por estos dos de aquí, que son glitter puro, presionado. Es como un glitter en crema. Que cuando untas el dedo, notas que no es glitter. Está compactado, pero también es cremoso. Entonces, para presionarlo en el párpado va bastante bien. Y luego estos dos tonos son, la verdad es que, muy escandalosos. Yo hice un look con esta paletita. Y tengo estos dos tonos de aquí, en la zona del pliegue, difuminados. Y luego tengo este tono de aquí, en la parte de debajo. Y un poquito de este aquí, en esta zona de aquí. Y luego tengo los dos glitters aplicados. Tengo, por un lado, aquí delante el glitter dorado, que lo apliqué presionándolo. Y luego tengo un poco del glitter este, que es como rojo con dorado. Lo tengo aplicado aquí en la parte de detrás. Y eso es el look que cree. Básicamente es difuminar en el pliegue estos dos tonos. Y luego, en la parte de abajo, los tonos más coloridos. Y luego presionar el glitter. Aparte, la paletita trajo una muestra de esto, que es un primer, que se llama Get a Grip. Y es un primer que es como pegajosos, con un poco de colores. Como un color, les voy a mostrar. La textura es bastante pegajosa. No sé si lo pondría siempre. Pero es un primer que tiene un poquito de color, no mucho. Y la textura es súper, súper pegajosa. Esto es para que ese glitter y todo esto, porque se supone que esta paleta es de pigmentos prensados. No es una paleta de sombras tradicional. Entonces, al secarse, se vuelve cada vez más y más pegajoso. O sea, que cualquier cosa que presiones ahí, se va a pegar. Que pasa, que esos primers tan pegajosos, hacen que sea un poco más difícil difuminar las sombras. Pero tengo que decir que no fue excesivamente difícil para mí difuminar estas sombras aquí en el pliegue. Pero sí es verdad que esto se vuelve demasiado pegajoso. Y yo quizá lo que haría es poner mi sombra normal y luego, donde voy a pegar el glitter, poner un poquito del primer encima y pegar el glitter y ya está. Porque lo demás no necesita. La pigmentación es bastante buena. Les voy a hacer unos swatches para que lo vean. Y aquí tienen algunos swatches de algunos de los tonos. Como pueden ver, o sea, pigmentación no le falta a esta paleta. Y como es una paleta de pigmentos prensados, pues todavía más pigmentación aún. Pero bueno, si quieren utilizar los glitters, sí recomendaría utilizar el primer. Pero si solamente van a utilizar los metalizados o los mates, no hace falta. Esta paletita tiene un precio de $36 dólares. Y vamos a seguir con otra cosita que viene aquí en la caja. Y es esto de aquí, que es un iluminador. Y esto es de una marca que se llama Artist Couture. Y se llama Diamond Glow Powder. Y es esto de aquí. Y esto miedo me da. El color es Purple Dream. Miedo me da esto. Porque esto es un iluminador en polvo suelto. Y no sé yo si va a ser demasiado, demasiado intenso. Vamos a ver. Y viene así con una parte que tiene agujeritos. Y luego, lo bueno que tiene esto es que se cierra completamente. Y así no sale demasiado producto. Pero bueno, vamos a probar. Yo voy a echar un poquito aquí en la tapa. Porque me gustaría ver el tono. Y no es tan escandaloso como yo pensaba que iba a ser. Lo tengo puesto ahí. No es tan escandaloso. Yo tenía bastante miedo. Pero voy a echar un poquito aquí en la tapa. Y con la brochita que vino en el set de Luxie, voy a aplicar. Wow. Pero se ve más inofensivo. Pero realmente es un iluminador con un reflejo morado. No sé si se va a ver en cámara, pero el reflejo definitivamente es morado. Y no soy fan, fan de estos iluminadores de colores. Pero si vas a una fiesta o algo así, puede quedar divertido. Y cuando ves el polvo en la tapa, se ve como amarillo. Pero luego se traduce morado. O sea, que es bastante interesante. Y voy a colocar definitivamente, o sea, es que es intenso y es morado. Según lo vas difuminando, se vuelve más como rosadito, pero el tono es bastante perceptible. Voy a poner un poquito más de este lado. Y eso, para una fiesta o algo así, quedaría bonito. También quedaría muy bonito en los párpados un look así muy sencillo. Solamente un poco de bronzer y ese iluminador encima. Para darle como un reflejito ahí morado al párpado. También quedaría bien. Y esto no lo voy a poner en el resto de mi cara. Porque aquí puedo tolerar un poco de iluminador morado. Pero en el centro de la cara, no. Y esta brochita me encanta. Este iluminador de Artist Couture, les voy a decir el precio, vale $27. Y vamos con lo siguiente. Lo siguiente es para los ojos y es un lápiz. Y esto yo no lo usé en el look de hoy porque no me hizo falta tampoco. Pero es un lápiz color bronce. Que esto siempre viene bien. Es un color que se puede utilizar en el día a día. Y es muy bonito. Y este color se llama Bali Bronze. Está bien para crear un look sencillo del día. Y el precio del lápiz es de $14. Y lo último que tenemos en la cajita es esto de aquí. Que es un holographic lip gloss de una marca que se llama Appeal. Y como pueden ver es un gloss blanco que vamos a ver qué tipo de reflejo tiene. Porque debe tener algún tipo de reflejo. Yo veo como quizá un poquito de dorado. Quizá. Pero realmente no estoy viendo ningún tipo de holográfico de nada. Pero nada, voy a poner un poquito de un lápiz nude en los labios. Porque ya en los ojos tengo bastante. Y mi lápiz de siempre, el Spice de MAC. Y encima voy a poner esto a ver si ahí se ve algo diferente. Esto de holográfico tiene lo que yo tengo de nórdica. Pero bueno. Este es un gloss y además ni siquiera demasiado glossy. Que es espeso, es denso. Pero de holográfico no tiene absolutamente nada. Es un gloss transparente porque ni siquiera me está dando dorado. Nada. Y el gloss no holográfico tiene el precio de $21. De verdad, esto ya, esto es, no. O sea, el que pague $21 por esto, se tiene que sentir bastante, bastante timado. Pero bueno. Y ya está. Esto es todo lo que vino en la cajita. No tengo nada de blush. Y voy a utilizar esta brochita para poner un poco de este blush de MAC. Y ya está. Por aquí les voy a dejar, como siempre, el total de lo que harían, la suma de todos los productos que vinieron en la caja. Yo pagué, como les dije, $21. Y si tengo que elegir un favorito, van a ser estas brochitas de Luxie. Porque yo nunca voy a tener suficientes brochas. Nunca. Y si son de estas de Luxie, de esta calidad, menos. Entonces, eso fue mi favorito. Lo menos favorito fue el timo este holográfico, que no lo es. Y ya está. Eso es todo por el video de hoy. Espero que este unboxing les haya gustado. Díganme ustedes, como siempre, si les llegó lo mismo que a mí. Si les llegó algo diferente y mejor. Déjenme sus comentarios aquí debajo. También déjenme un me gusta si les gustó este video. Suscríbanse los que no se han suscrito. Y únanse a nuestra comunidad. Síganme en mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video, que seguro que será muy, muy pronto. Un súper beso. Chao. Chao.